Las armas son un riesgo potencial para ti y tu familia. Por eso el Ministerio del Interior y la Municipalidad Provincial de Casma te invitan a entregar de forma voluntaria armas de fuego, municiones, granadas de guerra y explosivos de forma anónima en la Comisaría Provincial de Casma. Menos armas y más paz. Gobierno Provincial de Casma Casma, para vivir mejor.